¿Qué tal amigos, familia, bienvenidos a un nuevo video? Aquí andamos ya, dándole, ya está saliendo el solecito, gracias a Dios que está bonito el día, miren ya, ando ya acomodando las líneas, la varilla, y estos guachos acá pues ya vienen bien aventajados con el corte de lo que viene siendo la amarrada de la varilla, así que pues quiero mostrarles cómo es que anda aquí la cachimba con esto de la varilla, más que este amigo de la máquina, mero les gusta andar enfadando, es un ruidazo todo el día vale, ya casi se quita el frío, ya salió solecito con ganas, en un ratito más se quita el frío y ya, nos quitamos las chamarras porque pues sí, sí se ocupan en la mañana, en la mañana yo llegué sin chamarra pero no, no aguanté, no soporté el frío, así que pues aquí andamos, ándole, miren este, camarada aquí también anda ya con todo ¿Está guachito o qué? ¿Eh? ¿Está guachito? Eh, dijo el muchacho aquí, el de Guatemala, échamelo ahorita me lo como miren cómo se ve ahí para allá, ya te juren si está largo, eh, miren y ahora sigue juntándose el agua, nomás que ahora sí le dejamos un desagüe, una zanjita ahí para que se esté saliendo el agua, y miren, estos camaradas son los que se encargan de amarrar la varilla, yo nomás les afiguro, y ahí dice, epa, epa, vamos a ver ahí para allá a ver cómo se mira, miren, desde aquí para allá, desde aquí para allá sigue saliendo mucha agua, miren, de allí, todo eso escurre mucha agua, todavía no se sabe si es de la de los, de lo que riegan, o es de, de la alberca, ahí está luego, luego arriba la alberca, pero miren, ahí se junta mucha agua ahí, pero ahí le dejamos un, un desagüe, ahorita les voy a mostrar que, a qué le nombro yo desagüe, porque a lo mejor, pues, ustedes lo conocen diferente miren, 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 desde allá es de donde corre toda la agüita, pero le dejamos ahí una pequeña zanjita, ahí miren, y ahí se ve dónde viene, yo sé que es poquita, pero no para de, de salir, y más, más sale en la noche, miren, y aquí le dejamos este, este desagüe, este canalito, que hicimos aquí con un pico, y miren, aquí también de este lado alcanza a salir poquita, miren, allá está el charco de agua, es que se ha salido, se ha estado saliendo toda la noche, miren lo bonito que se mira de acá, arriba, todo ahí para abajo, ahí está, allá se ven las casas hasta el otro lado del, del cerrito aquel, miren, allá se ven, muy grandota, muy bonita, arriba, que ya les había mostrado en el otro video también, y miren, se mira, bastante bonito de acá arriba, y aquí, miren, aquí, todo esto, hicieron unos hoyos, en cada pedazo de plywood, ahí hay un hoyo, y ahí van a, poner este, algo, unos metales, unos metales para abajo, para, porque esa va a ser la área de la alberca, aquí en el mero bordo, en el mero bordo del paderón aquí, porque pues, ya no les quedó terreno, se pudiera hacer un poco más largo el terreno para allá, pero, pues no creo que quieran invertir ya tanto billete, en hacer una retención allá abajo, y poner más tierra, pues se cierran esos hoyos, están redondisísimos, tienen como unos, 30 pies de hondo, como unos 10 metros de hondo, miren, aquí estoy mirando también, ahí que, ahí tienen una, algo para las plantas, miren, así que así está la cachimba con esta cosa, miren, allá pasa la carretera por donde llegamos, y así se ve aquí la cachimba, así que ahí estamos, ahí les vamos a ir mostrando, cómo va a ir quedando todo lo, que hacemos aquí en este trabajo, pues qué está haciendo aquel individuo, pues allá, ah, muchacho, muchacho barraco, oh, estaba quedando una tortuerca, pues aquí andan, estos camaradas andan limpiando, yo no traigo palas, sino pues, también ya me hubiera dejado caer la greña, pero a ver, sígueme platicando, a ver, ¿soylo? 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 más bien lo van a dejar, soylo en el baile, porque pues si no sabe bailar, lo van a dejar, soylo, tienes que ir a aprender a bailar, camarada, mañana, ve, ve allí, este, por allí hay un lugar donde, debe de haber, por allí, pregunta, pregúntale allí, a un lugar donde, haga clases de baile, porque si hay, si no te empinas, unos dos, unos dos, este, caguamas, no hombre, con eso baila uno solo, no necesitas que te enseñe, no, ahí le salen a uno, muchos pasitos, ya ves este camarada, cuando se toma aquí, una o dos, y mira cómo se agarra, si ahorita hace ratito, le pegó el sol, y miras cómo se agarró bailando, a ver, a ver camarada, no, no, pero para que mire, pues este camarada, cómo se, se lo debe de hacer, vámonos, te va a enseñar los pasos prohibidos, no, es que, por eso es que, que, para poder, ir a un baile, debes de, aunque sea, verdad, porque si a la fémina, le gusta bailar, entonces, ya sabe que si va, pues no va a bailar contigo, necesitas, unas buenas clases, es más, yo te enseño, qué te parece, eh, gratis, 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 a ratito, no, pues sí, voy a echar la tierra hasta acá, no hay ya, aquí tienes la barriguita, no, no, pues todo, todo que eres que haga yo, pues yo no sé, pero, ya es hora casi de irnos al, al pipirí, ya de allá para acá, se quiere, me traigo una pala, bueno, para cargarme en la pala, porque pues, para meterme yo ahí a escarbar, como que, ya no cabemos, no es que no quiera, es que no cabemos, no, no cabemos, no, pero sí, ahorita hay que darle unas clases a este camarada, porque, por eso, Aira, y sería más fácil, Yochua, sería mucho más fácil, si, si tratas de aprender, como de la música que, que les gusta a ellos, a ellas, de tierra caliente, es más fácil, ponte unas de tierra calia allí, y le, te das unas sacudidas con un camarada, por ahí, para que te trineis, nomás no vas a estar grabando eso, y luego, le enseñes, porque no, te va, peligro, ese es peligro, si, no, 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 las mujeres de tierra caliente, son muy peligrosas, si, ya ves a Javib, y como lo cargan, no, pero ese es de otro lado, ¿no? ¿Qué no es de tierra caliente? ¿Tiene tierra caliente? ¿Yochua? ¿Y de Javib? ¿Ya hay que hacer el plantario, tú? Sí, va a querer, ¿Qué? ¿Qué es el plantario? Pero lo que yo, sí te digo, Yochua, que eso lo tienes que empezar, a practicar desde hoy, porque ya falta poquito, para el concierto, ¿Cuándo va a ser, Yochua? En mayo, pero acuérdate, que no es lo mismo, mes de mayo, que me desmayo, entonces, tiene que empezar, a practicar ya, Andale hombre, ahorita que están los temerarios, miren, como quedó derechita, esa cosa, miren, miren, todos los templates, por atrás, para que no estorben, donde vamos a trabajar, todo limpio, miren, así, así nomás, quedó, bueno, más bien, así viene quedando, porque todavía no terminamos, mira, le siguen dando, de comer a los pollitos, pero yo no miro, los pollitos, porque le estarán, echando comida, están dando, comida, $10,000, $2,000, agárrala, está barata, si, los pollos, van a caer bien gorditos, van a tener muchos, pasa de derecho para allá, y del centro de aquí, para el poquito más, poquito más, 4 pulgadas más, a un pie, ahí, que sea como de, 90, agárrala, sí, como de 90, de 90, no, de 90 está bien, bueno, ya la puedo reconocer, sí, 90 y lo que tenga para atrás, no, para acá, para este lado, tiene que ser, esta era de, 11, 11, 11, 11, 11, 4, o 12, así, sí, pero, 11, 6, porque le quité un, 10 y medio, y tenía 13, 13, no, el ingeniero, oca luz, no lo digas así, oca, así es, él dijo que él era ingeniero, había pasado con la universidad de, esto no, la de Veracruz, pues sí, pues siempre nos quiere apantallar él, con que fue estudiado, y yo digo que siempre nos quiere, porque a mí también varias veces me ha dicho que, que, que pues él sabe, de, pero a mí cuando me estaba diciendo, me dijo de que él sabía, conocía casi a todos los, se acordaba de todos los jugadores de, de, por allá de Europa, y le dije, no, pues qué te ganas con, con saber de los jugadores, y lo que deberías de saber, es aquí lo del trabajo, ¿verdad? ¿Cómo dijiste de hacer los, no, magníficos en la varilla? De hacer, de hacer los dobleces, porque esa vez andábamos peleando por dobleces, cuando me dobló, cuando me falló entre 4 pulgadas, dobleces, una vez me hizo una varilla, se la pedí, como 4 o 5 veces, ajá, y no, pues hasta que me tocó de salir, me andaba yo en un hoyo, fello, fello, ah, que fello estaba, ajá, pero, pero poquito menos, pero, pero alrededor, porque entraba con una escalera, entonces no, sacaba la escalera, para que no me estorbara, y meter la, la varilla, entonces, pues la cuestión estaba en que, como el que estaba ya en escondido, donde se hizo la, la, ajá, ándale, así un, un hoyo feo, hoyo, un hoyo que no hay acceso, como por si, te cae la migra, y salir corriendo, no se puede, ahí, ahí que te agarre, porque pues, no hay de otra, entonces, este, ahí tienes, ahí tienes, ahí tienes que, me empezó la, yo como me había enojado, porque no me hacía bien la varilla, luego empezó a decirme, de que, pues no, pues es que él, sabía todo de estudio, y eso, pero de, pues, le dije, de que sirve, pues si, lo que se ocupa, es que sepa hacer dobleces, ¿verdad? Pues sí, está bien, ya no pasó nada, no, pues ahorita ya no, porque pues ahorita ya, anda con mi, con mi abuelito, ahorita anda con su abuelito, don Tomero, ¿austo abuelito también? Sí, eh, desde que sabes que tiene casa, y eso ya, todos lo quieren de abuelito, va a dejar la próxima, pero Javi es el papá de Javi, ¿o es el papá de Javi? por eso es de mi tío, ¿entonces Javi es tu papá o qué? no es mi tío, ¿ah, es tu tío? bueno, ok, está yo pensando, mira nada más, como batalla para hacer los dobleces, y todavía dice que sale cansado en la tarde también, eh, mira carnal, estoy pensando, que allí está muy alta la varilla, o sea, lo que vamos a hacer allí es, de poner adobes, ve, ve, traítenos adobes, Josué, allá, por allá están de que lado, por allá hay unos amontonados, te traes unos, y aquí le vamos a poner adobes, enfrente y atrás, para sentar todo en adobes, y así va a ser menos, se va, menos cotorreo, traete un tambache, porque miro que está muy cerquita de la línea, y claro que si trabaja, si pasa el bloque y todo, pero, para que quede más romántico, yo pienso que le ponemos adobes, esas, esas las hubieras puesto desparramadas, una para allá y otra para acá, pero, ay, así déjalo, no pasa nada, nomás que, para que no se haga amontonadero, ahí de, hierro por la 200, hoy, lo uncho y nomás comiendo, del que se baje del, que se baje del camión, que se baje de la maquinita, a comer, ese amigo así de plano, come, le da una mordida a la comida, y sigue trabajando, ese amigo, mirenlo, desde ayer así anda, anda trabajando, ahí con la maquinita, pero no baja, no se baja, a agarrar su lonche, a agarrar su break, ya los otros agarraron break, ese rato, y ya siguió trabajando, allí comió arriba, y ahorita están otra vez comiendo, ahorita es la hora de lonche, hace rato fue el break, ahorita es la hora de lonche, que le nombran aquí los, los que trabajan acá, de este lado, en la USA, y, pero él no se baja, no para, él nomás le da una mordida al burrito, o la torta, o lo que traiga, y sigue trabajando, es un sándwich ahora, ah, pues con razón, pues ya, entonces sí, sí es en la USA, porque si anda comiendo sándwiches, es que sí andan con todo, pero dile que se baje, te ofreció, ¿no? le hubieras dicho que te diera, pues un sándwich, pues va a querer, que te subas con él, a la máquina, a comérselo, pues sí, no, pues es que, pues imagínate, si te está, él no baja, si quieres, si quieres, le amarras el s, aparato, y le sueltas nada más el kicker, y le pegas a la varilla, para que baje, o le sueltas la varilla, como tú, mires, como mires el menester, para que se acomode, casi queda ahí, si ahí está, los de acá, si, esos de ahí, de entremedio, están más fácil, si, pues es para que no, para que, esta varilla, como está pesada, y el inspector, pues mira que, va a estar más ahí, más romántica, sentada, no es algo de concreto, ahí sí, déjala esa esquina, y ahora más, esa de acá era, esa de allí, si la sueltas, de arriba y de abajo, es poquito, lo que le falta, pero si se necesita, porque si está alto, si, si quedaron largas las varillas, por eso, nomás es que, hay que hacer eso, que no está suficiente hondo, y pues aquí, en esta otra, igual lo mismo, y yo acá, ando amarrando adelante, y este amigo, así se la pasa, mirenlo, todo el día, en el teléfono, aquí de aprendido, de este señor, no, 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 pero acuérdate, que yo, este, este es mi trabajo, y tú, tu trabajo es andar allá, pues aquí ando amarrando varillas, pero ahorita, a ver, con tantas pinzas, y donde está el alambre, que traes para andar amarrando, a verlo, quiero ver, pues sí, ahorita vas por él, pero no, aquí cuando ando, mira, donde lo tienes escondido, ahí en la cubeta, ay, cámara, oye, no, no, te iba a decir, no nos prestará ese amigo, la maquinita, llevaronla para la casa, para jugar allá, pero, no, pues si no se baja ni a comer, tú crees que te la va a prestar, ¿qué vas a tomar ahora? eso te va a dar alas, Dios mío, ya ves como quedó Javivic, por andar tomando tanto eso, así que, síguele, síguele, pero no le van a pagar a la propaganda, lo que estaba haciendo, oh, no, pues por eso no enseñes, no digas que, el nombre, nomás, a ver, tómale, cerveza, cerveza, no, qué cerveza va a ser eso, mejor fuera una cerveza que eso, que estás tomando, trítula, trítula, voy a pasar lo de chacorta, te acabo la plática camarada, ahora pues, tú que, me andas garroteando, no, es que yo ando trabajando, vamos grabando, no, no, ando tomando cerveza, oílo pues, ya casi te andaba quedando, sí, quedó, no, directa cortita, tacha cortita, era la que yo hice, quedó al puro 100, ah, pero no le he hecho este, este es el motorecito, pues es que, este chacorta no me dio la medida, je, je, qué, no, sí, sí, tampoco son charras, sí, no, si hubiera dado la medida, hubiera quedado con fletita, mira, bueno, ya, ya está amarrada, pero, se puede acomodar, bueno, que no, ahí está bien, ¿qué es lo que tú, de acá? no, esta de aquí, es como, miro que está al otro lado, de la, de la marca, arriba, 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 esa nomás, déjalas acostaditas, poquito de abajo, así, para que queden en su, pero no, no, no pasa nada, porque es como una pulgada, o menos, dijo, tu tío Peña Nieto, es una pulgada o menos, y alcanzo unas dos, ahí, aquí, ahí, es nomás, este muchacho, que, lo decepcionaron, en su juventud, y desde ahí, se volvió muy trabajador, oye, pero, pero entonces, eso significa, que, que eso te sirvió, no, porque te, dices que de allí para acá, te volviste a, puro trabajar, puro trabajar, siete días a la semana, no, pues entonces, todo bien, entonces, hay unos, que con eso, los podremos arreglar, con eso, tú crees que hay unos, carnal, que te puedan arreglar, con eso, oh, ok, estaba yo pensando, no, no, que, debo, no, páguenme de una vez, así, acomodan las varillas, luego las marcas, y luego las corta, nomás así, parientito, miren, todo está bien, nomás que, el chamoy debe andar más arriba, no, nomás estoy grabando abajo, no te preocupes, pero si, si es necesario, es que el checorto me dijo, no, ahora yo quedo, guayal, ojo, 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 mira, al puro fregadazo quedó, y ahí vamos a poner el bocat ahí enfrente, y a ver si no queda la otra ahí, hijo de la manteca, ahorita la voy a marcar, a ver dónde va a quedar, pues miren, ya está quedando la cachimba, ya en la mañana llega la, más bien mañana, no sé a qué horas, pero mañana llega la inspección, y listo, ahí mañana le terminamos de poner ahí la de atrás, y la de enfrente, y pues aquí ya está quedando todo como debe de ser, ok, allí también está bien, oh, aquí se reventó la línea, eh, camarada, ya había reventado una línea, y no me habías dicho, ¿no miraste? no, vale que tiene yudos, ah, por eso la reventaste, ah, pues te aventaste, déjame, meto al furen, porque para que me perdiera, digan que estoy adentro del furen, si no van a pensar que, pues no hago nada, aunque yo me apuro a hacer lo que tengo que hacer, para poder grabar, si o no, carnal, la neta, la neta, miren, de aquí se mira más grande ese individuo, miren, y ahora si ya terminaste ahí, ¿no? Te aventaste, men, ya terminaste, ¿qué? pero que te terminaste de tu parte, vámonos, no, pues Kiley, entonces, ya terminaste de tu parte, ya, ya go home, como decimos acá, hoy nomás, todos, 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 quieren que yo lo haga, cuando ando trabajando, oílo, 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 cálmate Javive, nomás, para estar ahí en el teléfono, que patrón, y que nada, andalín, andalín, andalín,